Estamos de regreso en un día en el mall y nos quedamos en comentario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú puedes ser la próxima Miss Tucson. Si tienes entre 18 y 26 años, cuentas con ascendencia china o has nacido en China y estás comprometida con tus tradiciones, esta es tu oportunidad de brillar. Para ser la Miss Tucson 2024 puedes postular hasta el 14 de marzo totalmente gratis a través de la página de Facebook Miss Tucson. La gran final será transmitida por Willux Televisión y la ganadora se llevará dos pasajes dobles a Miami. Tú puedes ser la próxima embajadora de la comunidad Tucson en Perú. Muy bien, todas a participar. Valeria, háblanos de lo nuevo que tiene New Balance. Por favor, esta tienda está hermosa en nuevo. New Balance tiene muchísima tendencia a tecnología, a comodidad. Si tú estás buscando iniciar en el mundo de running, quieres hacer más deporte, quieres tener una vida más saludable, pues ellos tienen todo lo que necesitan. Gracias por ver el video. Gracias. La tecnología que estás buscando y también las mejores tendencias. Recuerda que están en el segundo nivel de Plaza Norte. Fabuloso, la tienda está hermosa, todo lo que han traído está increíble. Ya saben que la tienda aperturó hace poco aquí en Plaza Norte en el segundo nivel, pero de igual manera Plaza Norte y Mall del Sur tienen todo lo que necesitan. Claro que sí. Y escucha bien, porque si tú de repente quieres tener mayor información acerca de la estimulación temprana, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los beneficios para nuestros pequeños o pequeñas en casa? Pues Small Place nos cuenta todo. Y ya nos encontramos en Small Place porque hoy te vamos a comentar acerca de todos los beneficios que tiene la estimulación temprana y en qué consiste. Acá trabajamos con los pequeños desde los seis meses de edad. La estimulación temprana es muy importante para despertar las habilidades en los niños que las tienen dormidas, por decir así. Trabajamos actividades de motricidad fina, psicomotricidad. Como pueden ver, hemos trabajado también hoy día un trabajo de pintura. A ellos les encanta tocar la témpera y es importante también prepararlos para el colegio cuando ya ingresen a tres años. Definitivamente vamos trabajando esto desde los seis meses de manera pausada con diferentes actividades por edades para prepararlos cuando vayan al colegio, para que este cambio no sea tan brusco también. ¿Por qué es importante llevar cursos de estimulación temprana? Recuerden que venimos de una pandemia donde los pequeños han estado en casa cuánto tiempo, no han tenido contacto con otros niños. Entonces es muy importante traerlos antes para que cuando vayan al colegio ese desprendimiento de ver que la mamá no va a estar con ellos no sea muy brusco, no lloren. Algunos se ponen muy ansiosos, no logran adaptarse. Entonces esto es para prepararlos antes de ir al colegio. Me encanta. Entonces ¿hasta qué edad pueden participar en estos cursos? Pueden venir hasta los tres años y medio. La clase dura 50 minutos y trabajamos varias actividades. Es de manera integral. Tenemos actividades de lenguaje, sensoriales, psicomotricidad, actividades de arte. También hacemos unos pequeños compartires con todos los niños del salón. Y es muy bonito en realidad ver cómo los niños ingresan chiquititos y luego ya se despiden a los tres años y me dicen Xiaomi, si les toca ir al colegio, de verdad que es súper tierno. Me encanta, de verdad que está increíble. Y obviamente yo creo que es una actividad que muchos papitos tienen que intentar al menos para poder descubrir todas estas actividades de los pequeños. Por favor invita a todo el público a que vengan a visitar los Small Play. Vengan a Small Play Plaza Norte. Recuerden que tenemos clases de estimulación y pregunten también por su descuento. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. Así que ya lo saben, las clases de estimulación temprana son muy importantes para poder desarrollar todas las habilidades de los pequeños. Y para que ese desprendimiento cuando se vayan al colegio y inician clases no sea tan brusco. Recuerda que Small Play lo encuentras en el segundo nivel de Plaza Norte. Una maravilla tener un lugar como este aquí en Plaza Norte, Valeria. Y es verdad, mientras más temprano iniciemos la estimulación con nuestros pequeños, ellos podrán desarrollar mucho más sus habilidades. Totalmente. Así que ya sabes que las encuentras en el segundo nivel de Plaza Norte. Pero todo lo que necesitas están en Plaza Norte y Mall del Sur. Así como los accesorios para los deportes de contacto. Si tú eres fanático del Muay Thai, del Taekwondo, el Jiu Jitsu, Tapao tiene lo que necesitas. Si quieres practicar alguno de estos deportes y escucha bien MMA, Taekwondo, boxeo o Muay Thai, pues tienes que saber que Tapao tiene los mejores accesorios para que puedas desarrollar cada uno de ellos de la manera correcta. Como verás, detrás de mí tengo todo lo necesario. Arranquemos primero con los guantes. Vas a poder encontrar de diferentes colores, texturas. Vas a poder encontrar, por ejemplo, los tomatodos. Cada uno de los tomatodos tiene un diseño increíble. Puedes encontrarlos en diferentes colores. Pero lo importante de ellos es que pueden mantener el agua fría o caliente por hasta 24 horas. Por otro lado, podemos encontrar los canguros, las mochilas para poder llevar las cosas que necesitamos. Hay diferentes tamaños, colores, formas y cada una de ellas tiene compartimientos distintos. Vas a encontrar las vendas. Las vendas son súper importantes para protegerte antes de ponerte los guantes. Tienes que saber que Taekwondo se caracteriza por tener lo mejor para estos deportes. Puedes encontrar desde los accesorios como ropa, ropa urbana, ropa deportiva, la ropa que puedes utilizar también en tu día a día. Taekwondo tiene una súper promoción para ti junto a tarjeta B doble. Por 179 soles 90 te puedes llevar una de las mochilas que tengo aquí. Cualquiera de ellas más un tomatodo. Así que visítalos en el segundo nivel de Plaza Norte. ¡Excelente! Ya sabes que Plaza Norte y Mall del Sur tienen todo lo que estás buscando. Por eso visítanos del lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Así es, de esta manera llegamos a la parte final del programa. Esperamos que se hayan divertido, pero quédense con la súper programación de Wheelax Televisión. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 Gracias.